El señor Hernández Martínez. Señor Carrido, ha cerrado su... Gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. La Junta de Castilla y León olvida a los equipos deportivos de base con subvenciones paupérrimas y destierra a los equipos de élite sin ningún tipo de ayuda. Alrededor de 4.500 clubes están en Castilla y León y no llegan a repartirse ni 420.000 euros en ayudas ordinarias. ¿A cuánto les toca? A menos de 100 euros por equipo. Ustedes se olvidan del deporte base de nuestra comunidad, se olvidan del deporte que hace grande a nuestra comunidad. Actualmente, contamos en Castilla y León con una veintena de equipos en la categoría mayor nacional que existe en su modalidad deportiva. Estos equipos son la imagen de nuestra tierra. Son referentes en nuestra sociedad. Defienden los valores del deporte de Castilla y León. Además, representan un potencial de desarrollo de riqueza para nuestra comunidad autónoma. Mire, solo cuatro de los equipos, los equipos de Asoval, de la máxima división del balonmano español, generan más de 120 puestos de trabajo en nuestra tierra. Estos equipos pusieron negro sobre el blanco, pusieron luz y taquígrafos a la situación que están viviendo numerosos equipos de nuestra comunidad que están ahogados. Equipos que mantienen la categoría gracias al esfuerzo de sus directivos, de sus patrocinadores, de las entidades locales que les apoyan. Gracias a todos ellos viven esos equipos, no gracias a la Junta de Castilla y León. Mire, un dato. Las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, invierten diez veces más en deporte que la Junta de Castilla y León. Diez veces. Mire, un equipo de balonmano en Asoval recibe en La Aragón 180.000 euros, en La Rioja 280.000, en Navarra 187.000, los dos equipos de Castilla y La Mancha 280.000. En Castilla y León reciben estos equipos de Asoval entre 3.600 y 7.500 euros por su programa de cantera, por su deporte base. Pero esto pasa en todas las modalidades. Podemos ver el caso del voleibol, donde el equipo decano del voleibol español en la Superliga Masculina, el Río Duero-Soria, recibe 4.600 euros, mientras que su homólogo en Aragón recibe más de 150.000 euros. Por todo esto, se hace mucho más fácil practicar deporte en otras comunidades autónomas que en Castilla y León. Ustedes están desterrando a los equipos de Castilla y León igual que destierran a decenas de miles de jóvenes año tras año que se marchan de esta tierra. Pero esto no acaba aquí. Ustedes se comprometieron a sacar una línea de ayudas para estos clubes. Se comprometieron hace 20 meses, en septiembre del año 2019. Estamos en mayo del año 2021. Lo único que hacen es pasarse la pelota, la Consejería de Cultura y Turismo y la Consejería de Presidencia. Se pasan la pelotita. Me da igual quién me conteste si el señor Ortega o el señor Ibáñez. Pero es el momento de saber cuándo tiene pensado la Junta de Castilla y León cumplir el compromiso dado a los clubes. ¿Qué fecha le pone para cumplir ese compromiso de hace más de 20 meses? Aquí se demostrará si usted es competente o incompetente. Esperamos su respuesta. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Querido señor Hernández, la verdad es que cada vez que usted me pregunta, parece esto lo juego del precio justo. Siempre me ponen la tesitura ¿es usted competente o incompetente? ¿es usted coherente o incoherente? Elija la casilla, corte el cable adecuado. La verdad es que me ponen una tensión y mire que yo de verdad, a veces pienso, digo, se nos rompió el amor, pero ya sabe que dos no se pelean si uno no quiere. Y en ese sentido yo debo insistirle, como he hecho en otras ocasiones, en el que el apoyo a los clubes y federaciones deportivas de esta comunidad para nosotros es un objetivo prioritario. Sobre todo, en estas condiciones tan difíciles que hemos atravesado, tanto si son clubes de base, deporte escolar, como si son clubes de mayor alcance. Y en ese sentido, viene diciendo aquí que hay un compromiso y demás, hemos tenido y hemos mantenido y seguimos manteniendo un constante diálogo con ellos. Yo, precisamente, esta mañana hablaba con uno de los presidentes de uno de estos equipos y, en ese sentido, de ahí, ese compromiso real de la Consejería y del Gobierno de la Junta de Castilla y León en apoyarles. Y también, precisamente, de ese apoyo se traduce y se refleja lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Hemos concedido subvenciones para afrontar los efectos de la crisis por valor de 300.000 euros. Hemos concedido para ese programa Cantera subvenciones por valor de 420.000 euros que, por cierto, tenemos pensado doblar en 2021 con una ayuda de 900.000 euros. Y, señoría, hemos concedido también subvenciones por valor de 165.000 euros para la celebración de competiciones organizadas por nuestros clubes, tanto de manera nacional e internacional, en nuestra tierra. Y tenemos el compromiso durante esta legislatura, y así lo vamos a hacer de cara al año que viene, de destinar 743.000 euros porque, como le digo, es el compromiso que tenemos y es el compromiso de la Consejería y de la Junta en apoyo a la práctica deportiva de la comunidad. Y con este mismo fin, señoría, estamos trabajando en la búsqueda de fórmulas porque hay que buscar fórmulas, señoría. Esto no es tan fácil como puede parecer. Hay que buscar fórmulas y usted, que ha estado en el Gobierno, lo conoce y lo sabe, señoría, fórmulas de apoyo económico a los clubes denominados como clubes de élite o de alto nivel. Y para ello, también estamos en constante comunicación con ellos, señoría. Y debo aclararle, en relación con esas noticias aparecidas, que no son sino una primera evaluación que se haría en un determinado momento y alguien pues daría o publicaría. Y en ese sentido hay que ponderar, señoría, muy adecuadamente las variables que deben conjugarse en este tipo de ayudas. Lo que va a depender, en primer lugar, de los recursos económicos disponibles. En segundo lugar, en lugar, perdón, de la propia situación económica y diversa de cada club. Porque no es igual un club, no sabemos cómo unos lo han gestionado de otra manera, otros de otra. Y eso hay que ponderarlo y valorarlo muy bien. Y también, por supuesto, de la propia práctica deportiva y de su mayor o menor impacto social y mediático, que es un punto muy importante en esta cuestión, señoría. Así, varias consejerías estamos trabajando en el Gobierno conjuntamente y solidariamente, estamos trabajando y colaborando buscando esas fórmulas de apoyo, señoría, a un número limitado o muy limitado de clubes que participan, como usted ha dicho, en competiciones deportivas de mayor seguimiento mediático con un mayor impacto creando, realmente, como usted ha dicho, creando imagen de Castilla y León. Porque realmente es así, crean imagen de Castilla y León. Nos hace sentirnos orgullosos de esos equipos, señoría. Así que, no dude que eso es una posibilidad cierta en la que estamos estudiando y perfilando. Debiendo quedar claro, señoría, también otra cuestión, no hablamos de subvenciones directas, señoría, sino hablamos de una serie de patrocinios que garanticen un retorno, señoría, que compensen la inversión que se realiza. Porque no olvide nunca que estamos hablando de dinero público. Muchas gracias, señoría. Gracias. Gracias. Para formular su pregunta, gracias, señoría.